¿Qué es la muerte física? ¿Qué es la muerte física? ¿Qué es la muerte física? Oye, como hay que vivirla, como dice el Dalai Lama, solo hay dos días en el año que no sirven de nada, ayer y mañana, así que hay que vivir el presente. Gloria, tienes tantas cosas que me hacen admirarte. Eres acuariana para empezar, del 15 de febrero, además con una voz poderosa, letras mordaces, una mujer de alma libre y políticamente incorrecta, si se quiere. Eso te hace más especial. Todo esto es de película, como el nombre de este tour que te ha llevado por tantos escenarios y que sin embargo tú dices, no tiene tanto que ver conmigo como con mis seguidores, porque mis canciones son el soundtrack o la banda sonora de muchas de esas vidas. Así es. Está dedicada a ellos. Fíjate que en el momento en el que inicia el concierto de película, esta gira en especial tiene algo súper mágico. Así, haz de cuenta que el público me borrara del escenario y ellos empiezan a vivir su propia historia. O sea, cuando yo canto el recuento de los daños, el público empieza a hacer su propio recuento de los daños y la energía que empieza a flotar, o sea, las lágrimas, el desahogo. Y luego de ahí puede venir, todos me miran y es un, pero me levanto, pero sigo adelante, pero también está vestida de azúcar y me vuelvo a enamorar. Y vuelvo a creer y vuelvo a tener ilusión. Es algo impresionante lo que pasa en el concierto. Fíjate que estando precisamente en la gira de Estados Unidos, un día me puse a llorar en el escenario porque me cayó el 20 de que dicen que el último minuto de tu vida ves pasar todos tus recuerdos como si fueran una película. Y entonces yo estaba viendo al público así cantando, aplaudiendo con las manos arriba y yo pensé, ¿esto va a estar en mi último minuto de vida? Y qué lindo venir a recoger un poquito de Venezuela. Gracias a la gente de Inver Show que te trajo hasta acá, que nos permite acercarnos a ti, conocerte más. Todo eso que estás diciendo me conmueve mucho porque teniéndote cerca, mirándote a los ojos, me cuesta imaginarte, Gloria, quizá cantando en un camión, sin nada de dinero, con pocas o ninguna persona creyendo en ti. Y sin embargo con mucha fe y ganas de alcanzar el éxito, tuviste que hacer malabares prácticamente para lograrlo. ¿Qué queda de esa Gloria? Yo creía mucho en mí y sigo creyendo en mí, queda todo, queda todo ese ADN, o sea nada más ha habido una evolución y una evolución que me ha dado la autoridad para cantar mis canciones. ¿Se hace cuenta? Si yo canto Pelo Suelto, antes la cantaba y hablaba de la libertad de un adolescente. Ahorita cuando canto Pelo Suelto hablo de la libertad de generaciones, hablo de la libertad en todos los sentidos de la palabra, del espíritu. Y entonces se siente y el público se conecta desde el adolescente hasta las personas mayores y todos se sueltan el pelo. Y en mi concierto no hay diferencias, ni clasistas, ni sexistas, ni racistas. O sea, todos cantamos Pelo Suelto, todos cantamos Zapatos Viejos, todos cantamos Cinco Minutos. Todos sabemos lo que es que alguien hable mal de nosotros. O sea, yo no estoy aquí para dividir, sino para unir. Todos hemos sido juzgados, ciertamente. Claro, conmigo se la bañaron. No, no, no. Sí, se lucieron, pero no importa, Gloria. Pero ¿sabes qué? Cuando lleguemos a la canción donde se hace un juicio, en ese momento yo me convierto en tu abogado. Porque tanto me han juzgado que me convertí en una experta en leyes. Y entonces si tú eres el acusado, yo te voy a defender en esta noche. Qué bueno, Gloria. Bueno, yo quería voltear un poquito la mirada. Tú hablaste de Pelo Suelto, eso me recuerda a una persona especial en tu vida. Ya te voy a decir quién. Pero antes, es cierto que no te gustaba mucho eso de ir al colegio y que lo de estudiar no era lo tuyo. Porque a ti lo que te gustaba era cantar y recoger animales. Eso sí, tuviste una colección de gatos grande. De gatos, grande, 30 gatos y todo. Sí, fíjate que no me vayan a oír mis hijos, por favor, esto no lo van a pasar en México. Porque yo estoy ahí con las tareas y todo. Estoy haciendo las tareas que no hice. ¿Puedes creerlo? ¿Ahora? Es un karma. O sea, por eso hay que hacerlas mejor. Lo que tienes que hacer, hay que hacerlo a tiempo. Entonces, ahorita me pongo a hacer las tareas con los niños y todo cuando estoy en la casa. Pero sí, a mí no me gustaba la escuela. No tenía muchos amigos tampoco en el colegio. Entonces, para mí era escribir canciones y soñar con que un día alguien iba a escuchar esa canción y se iba a conectar con mis sentimientos, con mi manera de pensar, con mi manera de sentir. Y ahora tengo a los mejores amigos del mundo. Mi gente, lo que son mis fans, son los mejores fans del planeta. Porque no creo que otro artista que haya pasado por lo que yo he pasado haya tenido unos fans tan buenos, tan nobles, tan firmes. En las malas también se definen los amigos, ¿no? En las buenas está todo el mundo. En las malas sabes quiénes son tus afectos verdaderos. Pero tú decías, no era del agrado de algunas personas. Yo creo que entre esas tu abuela. Aunque se acaba de infartar mi abuela, decía Gloria en esa canción, El pelo suelto. Por cierto, un saludo a mi abuelita. Ya se reencontraron, ¿verdad? Pero ¿por qué estaba tan brava la abuela en ese momento? Lo que pasa es que mi abuela, tengo mi bisabuelita que ya está en el cielo y tengo mi abuela que ella, con mi bisabuelita, tenía una comunicación muy padre. Yo me llamaba muy bien con ella. Y con mi abuela era mucho, muy rígida. Así, dama de la vela perpetua, de las señoras, de la no sé qué, tururú. Entonces, imagínate ser la abuela de Gloria Trevi. Pobrecita. La verdad que no la vio fácil. Ella quiso hacer un día público que ella no estaba de acuerdo con mi manera de vestir y que sí se me veían los calzones. Y bueno, yo le contesté públicamente porque estaba ahorita. Créeme que sigo manteniendo todas mis opiniones, lo que yo quiero, lo que yo creo, lo defiendo. Pero he aprendido a ser más paciente, sobre todo con las personas mayores y entender. ¿Y qué crees? Pues ahorita mi abuela cambió. Ah, ahora le gustan tus canciones. Ahora le gustan mis canciones, ahora canta, ahora baila como antes no lo hacía. Y estoy muy contenta de verla. Saludos a la abuelita. Esta parte sí la vamos a transmitir en México. Claro, esta parte sí. Y ahora sí la queremos, abuelita. Nos toca hacer un corte, Gloria, pero en minutos continuamos conversando contigo y ustedes no se separen de la señal de Globovisión.